Oración para recibir el año nuevo. Por todo lo que no se dio. Por las puertas que se cerraron y que nos protegen de los caminos que no son para nosotros. Al comenzar un nuevo año, te doy gracias por todo lo que he recibido de ti, Señor. Dios, agradezco por mi familia, por la vida, por mi salud, por el cariño y amor que recibo. Por levantarme cada día y por cada una de las bendiciones que llegan a mí. Por todo lo que me das a cada instante. Dios eterno, concédenos que este año que está por comenzar, venga lleno de amor, de salud, de prosperidad, de felicidad para mí y para todos mis seres queridos. Ábrenos los caminos de la abundancia. Que nuestra vida sea abundante de amor, de salud y de bendiciones. Te pedimos, querido Dios, que nos cuides y nos protejas, que nos defiendas siempre como posesión tuya. Señor, que nos alejes de los malos caminos y de las adversidades. Pero sobre todo, Señor, te pedimos que seamos felices, que podamos apreciar y valorar lo hermoso de la vida. Dios santo, también te pido perdón por los errores que pude haber cometido. De corazón, pido perdón a quien haya dañado sin intención. Querido Dios, te pido por mí, por mi familia y por cada una de las personas que te necesitan. Te pido salud, que en estas épocas difíciles, llenas de enfermedades, nos concedas la salud infinita. Te pido amor, que en mí y en mi familia siempre reine el amor incondicional, el cariño, el respeto y la lealtad. Que seamos una familia unida y siempre en armonía. Te pido abundancia económica, te pido Dios ayuda económica, que nunca nos falte el sustento, la comida, el abrigo, que nos ayudes a liquidar las deudas que tenemos, que el dinero entre a mi casa y a mi familia de manera abundante, que podamos proveer de una manera digna a nuestra familia, que no nos falte el techo. Te pido prosperidad, que en este nuevo año venga con más prosperidad, que cada día seamos mejores personas, más abundantes en toda nuestra vida. Te pido Dios mío, que nos dé sabiduría, que seamos mejores padres, mejores hermanos, mejores hijos y que nos guíes a mí y a nuestros seres queridos por el buen camino siempre. Te pido también por el trabajo, que no nos falte el empleo, siempre bien remunerado, un empleo digno en el que podamos ir creciendo día con día, en el que nos sintamos cómodos y felices, en el que vayamos prosperando día a día. Querido Dios, te pido por la seguridad de mi casa y de los míos, aleja toda maldad de nosotros, cúbrenos y cuídanos con tu poderoso rayo protector. Dios mío, te pido por las personas que menos tienen, te pido para que los ayudes a salir adelante de cualquier adversidad en la que se encuentren. Dios mío, te pido también por lo más importante de nuestro universo, los niños. Cuídalos y protégelos de toda maldad. Resguárdalos y defiéndelos de todo peligro, que tus ángeles no se separen de ellos, que no les falte amor, familia, no permitas que pasen carencias y protégelos de todo y contra todo. Te pido, Señor, vivir en armonía conmigo mismo y con todo a nuestro alrededor. También, te pido, Señor, por nuestros proyectos, por nuestros negocios, porque haya prosperidad en ellos y porque podamos generar empleo y economía en nuestra comunidad. Te pido también que seamos felices con el perdón y la caridad. Tú, el más poderoso para desterrar los odios y amarguras. Tú, el más perfecto para enseñarnos a vivir en amor y armonía. Gracias, Dios mío, porque estamos seguros de que escuchas nuestras súplicas y nuestras oraciones que levantamos hacia ti con toda nuestra fe porque sé que no nos desamparas porque contamos con tu protección y con el amor infinito e incondicional que nos das. Gracias, Dios mío, por este año que culmina y este nuevo año que empieza, que nos llena de ilusiones, de nuevas metas, de felicidad y de buenos deseos. Gracias, amado Dios, porque tengo la certeza de que mis sueños y mis anhelos se harán realidad. Gracias, Dios mío, por toda esta lluvia de bendición. Decretamos que nuestras oraciones las escucharás y las concederás. Hecho está. Amén. 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 Amén.